Este martes en horas de la tarde, personal municipal y empresa en Mapa llegaron a las inmediaciones de la planta potabilizadora de agua ubicada en la parroquia Los Lojas del Cantón Daule para hacer la entrega de un generador eléctrico. Claro, por supuesto que sí, dándole justamente una nueva noticia a los ciudadanos de esta parroquia donde ya contamos con la implementación y puesta en marcha el generador que nos va a ayudar de que cuando haya la deficiencia de la energía trifásica que viene de Senel, del sector público pues automáticamente por una transferencia ya programada tengamos la energía eléctrica que nos pueda dar la provisión segura del agua potable. El fin de la adquisición de este equipo es evitar molestias en los usuarios que por la deficiencia en el sistema de energía eléctrica dejaba sin el líquido vital a la población. De tal manera que cuando tenía déficit la energía eléctrica se apagaba la planta y era una problemática de tiempo que la gente venía reclamando de que cómo es eso de que hay luz según ellos y no había agua. Es algo importante porque usted sabe que el líquido vital es lo más importante para la ciudadanía. Entonces con esta obra pues prácticamente permitimos de que se mantenga el agua en el servicio permanentemente y no haya este desfase que había antes. Por eso la importancia de esta obra que en estos momentos estamos entregando a la ciudadanía. Además el líquido vital que es distribuido desde esta planta beneficia a miles de habitantes de esta zona rural perteneciente al Cantón Daule. Una vez más presente, el día de hoy estamos aperturando el inicio del funcionamiento del generador que va a proveer pues energía en caso de que sea necesaria aquí en la planta potabilizadora de agua de la cabecera parroquial. Seguimos trabajando, seguimos gestionando, velando por las necesidades de nuestra parroquia. Seguimos trabajando en coordinación tanto con Alcaldía Daule con las diferentes instituciones gubernamentales que lleva nuestro Cantón Guayas. La empresa MAPA seguirá verificando el proceso de este generador. Para evitar inconvenientes a futuro. Con imagen de Bici Barzola informó Pamela Morante, Canal 9 Noticias.